Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad, a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Les saludo con todo cariño y respeto y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado Perversión del Lenguaje. Parto de estos hechos. Se intenta llamar matrimonio a cualquier unión entre personas del mismo sexo, y se alega como un derecho humano. A quienes defendemos que el verdadero matrimonio tiene que ver con la maternidad, y que por tanto exige por su misma naturaleza que sea entre un hombre y una mujer que se aman, nos tachan de homofóbicos e intolerantes. Se difunde en redes un proyecto de la Secretaría de Educación Pública para dar, desde preescolar, lo que llaman educación sexual, lo que es sólo información genital y erótica. No es educación, sino incitación para legitimar cualquier tipo de relación sin ningún control moral. Es pornografía. Se habla por todas partes de género como si hubiera tantos cuantos se quiera. Ya no hay sólo masculino y femenino en los humanos, sino todas las combinaciones que se prefiera. Y desde la escuela pública se insiste que el género no es algo de la naturaleza humana, sino una opción de cada persona. Otro ejemplo. Desde que se une el óvulo con el esperma empieza el proceso de lo que, si no se detiene, es ya un ser humano. Decir que este producto no es persona, y que por tanto no tiene derechos ni el derecho a la vida, es no respetar la naturaleza humana. Y así podríamos seguir con otras perversiones del lenguaje. Se dice que es más hombre el que se proclama como el más valiente, borracho, mujeriego y libertino. No es más hombre, es más salvaje, más inhumano. Se habla de sexo seguro y es sólo aplicación de preservativos. Se difunde la salud reproductiva y es sólo control natal y aborto. Se insiste en tener pocos hijos para vivir mejor y sólo se toma en cuenta la mejoría económica, como si quienes somos miembros de una familia numerosa, por eso mismo fuéramos más infelices. Es todo lo contrario, cuando hay amor y responsabilidad. Sobre el tema de la ideología de género, dice el Papa Francisco en su exhortación La Alegría del Amor. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esto presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculados de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Esto es lo que dicen estas personas. Y sigue diciendo el Papa, es inquietante que algunas ideologías de este tipo que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles procuran imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del género se pueden distinguir pero no separar. Por otra parte, agrega el Papa, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo la vida humana, así como la paternidad de la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Y dice el Papa, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los actos inseparables de la realidad. Esto lo dice en el número 56 de su exhortación, la alegría del amor. Concluyo diciendo que, como dice el Papa, no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Lo que Dios ha creado es hombre-mujer, matrimonio-hombre-mujer. Respetemos el matrimonio en su identidad original. Sepamos discernir el uso de las palabras que se difunden en las propagandas oficiales para confrontarlas con la verdadera ciencia y con nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que sepamos también discernir lo que es conforme con nuestra fe. Que el Señor nos bendiga. Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Con temas de actualidad, todos los miércoles por esta misma emisora. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.